Mil gracias, vemos a Dios, en una hostia, todos me dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces. Gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias, vemos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias. Gracias mil veces, humildes gracias, humildes gracias. 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 Gracias.